¿Por qué el miedo a fallar en las relaciones? Las relaciones humanas son complejas y hermosas, nos brindan alegría, apoyo y crecimiento personal. Sin embargo, también pueden desencadenar nuestros miedos más profundos. ¿Por qué? Porque en una relación nos enfrentamos a nuestro reflejo en el espejo del otro, nuestras virtudes y dificultades se magnifican. El miedo a fallar es una sombra que se cierne, sutil, pero constante, alimentada por las experiencias que han dejado cicatrices en el lienzo de mi alma. Es un eco de las caídas pasadas y un eco insistente de las veces que no estuve a la altura de las expectativas, propias o ajenas. Las raíces de este miedo son profundas y su sombra se proyecta en los rincones más íntimos de mi ser, en la infancia, quizás, donde las primeras conexiones se entrelazaron con delicadeza, o tal vez en el crisol de relaciones que han sido mi espejo en la adultez. Las expectativas culturales y sociales también han alimentado este miedo, convirtiéndolo en un eco resonante que se entrelaza con mi sentido de autovalía, que sus relaciones florezcan en la luz de la comprensión y el amor. A medida que avanzo, observo cómo este miedo, a fallar, trenza su telaraña en las interacciones diarias. ¿Podré estar a la altura de las expectativas de aquellos que amo? ¿Otro desliz será la gota que colme el vaso? Estas preguntas susurran en las esquinas de mi mente, creando una ansiedad constante que se disfraza de precaución. Pero, ¿qué es el miedo a fallar, si no una ilusión que limita nuestro potencial, una cárcel autoimpuesta que obstaculiza el crecimiento y la autenticidad? A través de esta reflexión, invito a un viaje de autoexploración y autenticidad, desentrañando las capas del miedo a fallar y buscando la liberación de sus garras asfixiantes. A continuación, exploraré las diferentes caras de este miedo, desde sus raíces psicológicas hasta sus manifestaciones en la vida cotidiana. Juntos, trazaremos un camino hacia la aceptación, el crecimiento personal y la superación de las cadenas que atan nuestro potencial. Porque al final del día, descubrir cómo navegar el temor a fallar es esencial para desplegar las alas de nuestra verdadera autenticidad y vivir una vida plena. Como doctora en psicología, he observado que el fenómeno del miedo a fallar en las relaciones comienza a manifestarse desde una edad temprana. A menudo, en la infancia, se establecen los cimientos emocionales que influirán en nuestras futuras interacciones. En la niñez, las experiencias de apego inseguro o traumas pueden sembrar las semillas del miedo a no ser lo suficientemente buenos en las relaciones. Estos patrones, aunque a veces sutiles, pueden influir en la forma en que nos relacionamos con los demás a medida que crecemos. En cuanto a su prevalencia, el miedo a fallar en las relaciones no conoce fronteras geográficas. Este fenómeno es universal y afecta a personas de todo el mundo. Sin embargo, quiero enfatizar que este no es un destino inevitable. La comprensión temprana de estos patrones y su abordaje con enfoques terapéuticos adecuados pueden marcar una diferencia significativa. La salud emocional y el bienestar están al alcance de todos y a través de la autoexploración guiada y estrategias terapéuticas es posible transformar estos miedos en oportunidades de crecimiento personal. La psicología nos brinda herramientas valiosas para desentrañar las complejidades emocionales y construir relaciones más saludables. Desde la terapia cognitivo-conductual hasta enfoques más holísticos, existe una variedad de métodos que pueden ayudarnos a superar el miedo a fallar, fomentando una autoestima saludable y promoviendo conexiones más auténticas con los demás. En esta marcha hacia la salud emocional ofrezco no solo la comprensión de los desafíos, sino también la promesa de la transformación. El miedo a fallar en las relaciones puede ser un punto de partida para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Al explorar estas experiencias desde una perspectiva terapéutica, podemos construir una narrativa de esperanza y empoderamiento, permitiendo que cada individuo construya conexiones más fuertes y significativas a lo largo de su vida. En mi experiencia he podido observar que el miedo a fallar en las relaciones ha sido una sombra persistente en las personas. A menudo, arraigado en experiencias pasadas, este temor complejo puede moldear nuestras interacciones y desafiar nuestra autoestima. Este temor puede ser paralizante, afectando no solo nuestras interacciones con los demás, sino también nuestra autoestima y bienestar emocional. Veamos por qué surge este miedo y cómo podemos superarlo. El miedo a fallar en las relaciones tiene sus raíces en diversas experiencias de vida. Puede originarse en la infancia, a partir de relaciones familiares complicadas o patrones de apego inseguro. También puede estar vinculado a relaciones pasadas que no resultaron como esperábamos, dejándonos con cicatrices emocionales. Las expectativas sociales y culturales, así como las presiones externas, contribuyen aún más a este temor, generando una sensación constante de tener que cumplir con ciertos estándares para ser aceptados y amados. Este miedo se manifiesta de diversas maneras. El temor al rechazo, a la soledad o a no ser suficientes para nuestros seres queridos. Nos preocupamos por no cumplir con las expectativas, por cometer errores que puedan afectar la relación o por no estar a la altura de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Esta ansiedad puede llevar a la evitación de nuevas conexiones o a comportamientos autodestructivos que sabotean las relaciones existentes. Para superar este miedo, es esencial abordar sus raíces y trabajar en el autodescubrimiento. Comencemos por mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué patrones de comportamiento repetimos? ¿Cuáles son nuestros miedos arraigados? El autoconocimiento es el primer paso hacia la sanación. Reflexionar sobre las experiencias pasadas y comprender cómo han influido en nuestras percepciones actuales puede ser un paso crucial. Aceptar que el error es parte inevitable de cualquier relación y que no define nuestro valor como individuos es fundamental. De hecho, el error puede ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Es importante cambiar la narrativa interna que nos lleva a pensar que el amor y la aceptación son condicionales. Reconocer y desafiar las creencias limitantes sobre nosotros mismos nos permite construir una autoimagen más saludable. Practicar la autocompasión y cultivar una mentalidad de crecimiento nos ayuda a afrontar los desafíos de manera más positiva. No debemos dejar de lado la comunicación abierta. Dicha práctica consiste en fomentar la comunicación abierta y honesta en las relaciones ayuda a establecer expectativas claras y a construir confianza. El miedo a fallar a menudo se alimenta de la falta de comunicación. Hablen sobre sus miedos, expectativas y deseos. La vulnerabilidad fortalece los lazos. Este tipo de comunicación también desempeña un papel crucial en la superación del miedo a fallar en las relaciones. Compartir nuestras preocupaciones con los demás, establecer límites claros y aprender a recibir el apoyo de manera efectiva, fortalece los vínculos y fomenta la confianza mutua. Hablemos ahora entonces de el miedo a fallar en las relaciones como una exploración profunda. Desde mi perspectiva de superación personal, salud emocional y búsqueda de la felicidad, he aprendido algunas verdades fundamentales que deseo compartir con ustedes. Vulnerabilidad como fortaleza. A menudo tememos mostrarnos vulnerables ante otra persona. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad sino la puerta de entrada a la autenticidad? Aceptar nuestras imperfecciones y compartir nuestros miedos nos conecta genuinamente con los demás. La vulnerabilidad no es debilidad, es una fortaleza que nos permite crecer y amar más profundamente. El pasado no define el futuro. Las heridas pasadas pueden teñir nuestra percepción de las relaciones, pero recordemos que cada día es una oportunidad para escribir una nueva historia. No somos prisioneros de nuestros errores anteriores. Aprendamos de ellos y avancemos con esperanza. El miedo a fallar en las relaciones es una preocupación emocional que puede afectar a personas de todas las edades, géneros y culturas. A menudo, este temor está arraigado en experiencias pasadas, traumas o inseguridades personales que afectan la forma en que nos relacionamos con los demás. En cuanto a orígenes psicológicos y emocionales se refiere, encontramos el apego inseguro. Y es que, a ver, las primeras experiencias de apego en la infancia pueden influir en la formación de relaciones adultas. Un apego inseguro en la infancia puede llevar a la creencia de que las relaciones son inestables y poco confiables. De otro lado, existen las experiencias traumáticas. Estos se reseñan traumas pasados, como relaciones abusivas o eventos emocionalmente impactantes, pueden sembrar el miedo a revivir experiencias similares en el futuro. Las presiones sociales y culturales es otra de las facetas de este fenómeno y dentro de estas mismas encontramos las expectativas sociales. Ya se ha comprobado que las expectativas de la sociedad sobre el éxito en el amor y las relaciones pueden crear presiones significativas. El temor a no cumplir con estas expectativas puede llevar a comportamientos autodestructivos o a la evitación de nuevas relaciones. Asimismo, la comparación con otros, la comparación con relaciones aparentemente exitosas de otros, puede intensificar el miedo a no estar a la altura de ciertos estándares. Todo esto genera un importante impacto en la autoestima. Por tal razón se hace necesario la autocrítica. De este modo, las personas que temen fallar en las relaciones a menudo tienden a ser autocríticas. La autoestima la podemos ver afectada negativamente, lo que contribuye a la creencia de que no somos dignos de amor o aceptación. Algunas personas evitan el compromiso y la intimidad como una forma de protegerse contra el dolor potencial de una relación fallida. Encontramos también que el sentimiento de no ser lo suficientemente bueno para la pareja pueden llevar al síndrome de la impostora, donde la persona teme ser descubierta como un fraude. De manera que ya hemos conversado de la problemática, pero hemos de quedarnos allí, se hace necesario que avancemos en cómo superar el miedo a fallar. Para tal fin, os daré recomendaciones de cómo lograrlo. Dentro de ellos está la terapia psicológica. La terapia puede ser un recurso valioso para explorar y abordar las raíces profundas del miedo a fallar en las relaciones. Podemos también trabajar en el crecimiento personal, la autoaceptación y la construcción de la autoestima es esencial. Permitámonos aprender de las experiencias pasadas. En lugar de temer repetir errores, veamos nuestras experiencias anteriores como lecciones valiosas. ¿Qué podemos aprender de ellas? No descuidemos nuestro crecimiento personal, pues las relaciones son espejos de nuestro propio crecimiento. Trabajemos en nosotros mismos, en nuestra autoestima y en nuestra capacidad para amar y perdonar. En resumen, superar el miedo a fallar en las relaciones implica un viaje de autodescubrimiento, aceptación y crecimiento personal. Reconocer las raíces de este miedo, desafiar las creencias limitantes y cultivar una mentalidad de crecimiento son pasos esenciales. Reconocer las raíces de este miedo, desafiar las creencias limitantes y cultivar una mentalidad de crecimiento son pasos esenciales. La comunicación abierta y la construcción de relaciones basadas en la confianza y la honestidad son clave para liberarnos de las cadenas del miedo y construir conexiones más saludables y significativas. El miedo a fallar en las relaciones es una preocupación compleja y multifacética que afecta a muchas personas en todo el mundo. La comprensión profunda de sus raíces psicológicas y emocionales así como las estrategias para abordarlo son fundamentales para construir relaciones más saludables y satisfactorias. La aceptación de que las imperfecciones son parte natural de cualquier relación y el compromiso con el crecimiento personal son pasos cruciales hacia la superación de este miedo arraigado. El amor verdadero no teme al fracaso, lo abraza como parte del viaje hacia la conexión humana.